¿Cómo iniciar en trading desde cero? Hola, ¿cómo están? Hoy estamos hablando de trading y estamos haciendo un video muy completo acerca de todos los pasos necesarios que considero que se requieren para iniciar en trading, ya sea swing trading, day trading, scalping, cualquiera que sea el estilo que ustedes quieran enfocarse en. Es importante conocer varios términos, es importante saber qué pasos dar. Entonces quiero hacer un video que trate de implementar todo eso en un solo video. Obviamente no puedo agregar todo, todo es de cero, pero sí les voy a dejar muchos videos abajo que siempre les dejo para que vean cada paso específico y implementen más en eso. Esto fue una propuesta de un seguidor en Instagram que me dijo que hiciera un video tratando de explicar la mejor manera posible de hacerlo, lo cual me pareció una excelente idea. Entonces vamos a intentar hacer eso. Les recuerdo que siempre estoy hablando de trading, de inversiones, de maneras de hacer dinero por internet. Entonces les recuerdo suscribirse, les recuerdo también dejarme likes, comentarios. Siempre trato de responder todos los comentarios apenita se sube un video, entonces apenita se sube este video. El mismo día contesto todos los comentarios, déjenlos y voy a contestar el mismo día. Todos los otros comentarios cuesta un poco mantenerme al tanto, pero dejen comentarios y voy a resolver sus dudas en este mismo día. Entonces empecemos. Antes de empezar a buscar brokers, antes de empezar a buscar mercados, antes de empezar a buscar estrategias y todo, es muy importante conocer muchos términos. Es importante saber bases fundamentales de trading para empezar bien, dar los pasos correctos, tener una idea clara de todo lo que trading involucra. Primero que nada, empecemos con lo básico, entender sobre velas, sobre barras, la diferencia entre cada una, que al final de cuentas es simplemente la manera en cómo se van mostrando en las gráficas. Ambas muestran información. Podemos elegir que esa información sea o temporalidad o que sea ticks. Existen otras opciones de volumen también, pero básicamente normalmente es bueno enfocarse a una y hacerse experto en esa, entender cómo funcionan. Entonces es bueno saber cuál es la manera en que nosotros nos gusta ver el mercado. A mí me gustan ambas. Puedo ver barras, puedo ver velas. Ambas me gustan. Funcionan de la misma manera. Si escogemos temporalidad, ya sean barras o velas, sigue siendo temporalidad. Si escogemos de un minuto, cinco minutos, diez minutos, semanas, días, etcétera. Las barras simplemente es una manera en que se dibujan distinto, pero igual nos muestran la misma información. Entonces es bueno ver cuál es cuál. Tengo videos sobre la diferencia entre barras, velas, temporalidades y ticks. Les voy a dejar ese video abajo. Se los dejo aquí también arriba, en alguno de estos dos lados. Luego, definitivamente, entender de análisis. Antes de empezar a buscar estrategias, que hay muchas, es bueno saber de análisis propio. Análisis propio me refiero a entender resistencias, soportes, cómo dibujarlos correctamente, diagonales, también, cómo se conocen canales, saber cómo dibujarlos correctamente, entender los cuatro tipos de extremos que el precio hace. Los cuatro tipos de extremos son clímax, doble techo, falla, trampa. Nos basamos en eso para crear las líneas de la mejor manera. Siempre estar revisando el análisis y teniendo esas bases fundamentales, ya vamos encontrando dónde se encuentra el precio. El ciclo del precio también es otra área importante que hay que entender. Las tendencias y la lateralización o consolidación o rangos. Los rangos son básicamente etapas laterales que se pueden considerar distribución o acumulación. Eso ya lo tengo explicado en un video que se llama curso de trading desde cero. Lo voy a dejar acá, lo voy a dejar abajo también. Entonces, ahí explico básicamente cómo se hace ese análisis, cómo se identifican las líneas, los tipos de extremos. Eso es importante entenderlo. Luego que entendemos análisis, es bueno entender la acción del precio. El precio, cada tic, cada barra, cada vela, cada movimiento, cada nueva figura que nos dibuja el precio en una gráfica, nos dice algo. Suelen tener momentum diferente, extensiones distintas, fuerza diferente. Algunas cierran arriba, otras cierran abajo. Algunas velas son alcistas, otras son bajistas. Algunas tienen una extensión más larga y eso hay que entenderlo. Cuando llegan a los puntos de análisis, soportes, resistencias, diagonales, van a dibujarnos diferentes patrones. Estos patrones me refiero a detenimientos, a validaciones. Nos van a decir si la probabilidad es más alta de un breakout, o sea que continúe a través de nuestro análisis, o la probabilidad es más alta de que se detenga. Si se detiene es cuando empezamos a buscar puntos de entrada. En un detenimiento, cuando la barra o la vela se acerca a nuestra línea, ahí vemos la acción del precio. La acción del precio es lo que está pasando en ese justo momento con las velas o las barras. Y ahí tenemos probabilidades que nos está diciendo el precio cada vez que se mueve una barra. Hay una carta nueva, por decirlo así, en la mesa de póker. Cada carta nos cambia las probabilidades de nuestra mano, las probabilidades de que ese trade vale la pena ser tomado o no, o inclusive si ya estamos adentro de un trade, cambia las probabilidades de que el trade va a continuar a nuestro favor o va a detenerse, va a consolidar en algún obstáculo. Obstáculo me refiero a una línea de análisis que ya hemos dibujado previamente y todo eso es la acción del precio, lo que nos dice cada momento, cada tick, cada vela, lo que está pasando. Videos de acción del precio también tengo, lo dejo abajo, lo dejo acá. Tengo un playlist muy completo de todo eso, entonces vayan a verlo. Luego que entendemos estas partes básicas, es importante entender de manejo del riesgo. Manejo del riesgo es obligatorio, si no hay manejo del riesgo, no hay trading básicamente, porque aunque encontremos buenos setups, o sea, buenas configuraciones para entrar a un trade, si no tenemos un buen manejo del riesgo donde estamos arriesgando poco, el stop loss está a una distancia corta para buscar un target que sea del doble o el triple o a veces cuatro veces, lo que estamos arriesgando, no vamos a ser rentables porque cada trade y hay que entender que no todos los trades funcionan, aunque era un trade válido que valía ser tomado y entrar a ese trade, si el stop loss está a una distancia muy larga y no vale la pena correr hasta el take profit, puede ser perdedor y estamos perdiendo más de la cuenta, podemos eliminar un montón de trades ganadores, un montón de capital que se ganó solo por una mala decisión en manejo del riesgo, entonces estudiar sobre manejo del riesgo, tengo videos sobre eso también. Entendiendo todas estas partes, ahora es importante también entender lo que es backtesting, lo que es simulación, no vamos a ir en vivo nunca antes de haber puesto en práctica no necesariamente la estrategia sino nuestra ejecución, porque las estrategias hay muchas, se pueden poner a prueba todas las que encuentran en internet, podemos buscar estrategias basadas en cruces de líneas promedio para aumentar la probabilidad de saber si va a ser alcista o bajista, podemos utilizar estrategias basadas en RSI, en MACD, en picos de volumen cuando llega a ciertos puntos de entrada y todo esto es válido, pero si no sabemos manejarlos bien, si no hemos hecho una simulación entendiendo cómo nos muestran esas validaciones, cómo nos indican esos gatillos, entrar a un trade y entrar en el momento justo, pues no vamos a tener resultados, entonces es bueno primero, antes de seguir una estrategia a ciegas, ponerla a prueba, pero más que poner la estrategia a prueba es ponernos nosotros a prueba, creo que es un error muy común que las personas dicen, ah no, pero esta estrategia es rentable porque es un 60, un 70, un 75% de aciertos, pero no estamos tomando en cuenta que nosotros somos sí o no capaces de seguirla, de entender si realmente estamos manejando bien el riesgo, si estamos haciendo bien el análisis, si estamos entrando en el momento correcto que nos dice la estrategia y saliendo en el momento correcto, entonces por eso es importante ponerse a prueba uno durante backtesting, durante simulación, por eso es que las señales de trading no funcionan, porque las personas pueden recibir señales pero no saben manejar esas señales y bueno, voy a hacer un video aparte acerca de señales y por qué considero que son una mala inversión de dinero, primero que nada porque hay que pagarle a alguien para que nos mande señales y de tiempo también porque estamos gastando un montón de tiempo siguiendo algo que si no sabemos manejarlo no nos va a servir, más adelante un video sobre eso, tengo videos sobre backtesting, sobre ponerse a prueba a uno mismo independientemente de la estrategia, también lo dejo abajo, también lo dejo aquí arriba, esta parte es parte de todo el playlist, otra cosa muy importante es la psicología, la psicología es básicamente la manera en que nosotros reaccionamos a la ejecución, si se siente miedo antes de entrar un trade aunque la configuración era buena, o sea, teníamos los puntos válidos, teníamos todas las luces verdes de lo que estábamos buscando en análisis, en los puntos de entrada, salida, stop loss, acción del precio, los gatillos y todo esto que ya mencioné y sentimos miedo aún así, probablemente hay problemas psicológicos, tenemos que trabajar en la disciplina de decir, entramos al trade sí o sí por el hecho de que estamos haciendo las cosas bien, igual si estamos cerrando trades antes de la cuenta hay un problema de psicología también, hay miedo, o si estamos arriesgando el stop loss más de la cuenta para que el trade baje y después diga, no, yo sé que va a subir, yo sé que va a avanzar, yo sé que va a llegar al target, estamos cometiendo un error también psicológico porque estamos no siguiendo reglas cuando claramente ese trade tenía que llegar al stop loss y sacarnos, es mejor que un trade no funcione y perder poco a que eventualmente funcione cuando estuvimos arriesgando más de la cuenta porque ese error si se sigue repitiendo nos va a traer pérdidas eventualmente, entonces psicología definitivamente muy importante, un libro que se recomienda mucho, yo sé que muchas personas lo recomiendan en psicocibernética pero es por algo porque realmente es muy bueno, nos ayuda, no solo habla de trading, en realidad no habla de trading, habla de muchos temas pero nos ayuda a entender que cuando se toma una decisión hay que hacer lo mejor que se puede con esa decisión y seguir las reglas. Y ahora sí, el otro punto, mercados, mercados existen muchos, todos son válidos, normalmente tienen sus pros y sus contras, pueden ser contras de brokers, hay brokers por ejemplo en mercado de Forex que obviamente hay que analizarlos antes, investigarlos porque hay muchos brokers que lo que hacen es realmente trabajar con el dinero de sus clientes de manera contraria, los clientes toman trades y ellos inclusive manejan ese dinero en contra de ellos, toman trades en contra y tratan de equilibrar los números, los libros ellos mismos tratando de tener ganancias extra con las decisiones que toman sus clientes, entonces siempre enfocarse a brokers que sean regulados, brokers que tengan pues buenos reviews, o sea, buenas opiniones, que sepamos analizar realmente independientemente del mercado que esto es un negocio para los brokers también, les dejo un video acerca de uno de los mercados que yo recomiendo para iniciar, que fue el mercado en que yo inicié, el mercado en que le enseño a varios estudiantes también a iniciar, que es el mercado futuro, se lo dejo acá, sobre los pros y los contras que tiene ese mercado, también analizar el tamaño de la cuenta, el tamaño de la cuenta es algo importante y no, porque al final de cuentas la consistencia es lo importante, si uno es consistente una cuenta va a crecer eventualmente, lo importante es tener un crecimiento, eventualmente conforme más grande la cuenta, mayores resultados, es mejor empezar con cuentas, aunque no sean muy grandes, tener el conocimiento, el backtest en la experiencia para saber que va a crecer la cuenta en vez de empezar con mucho dinero para ir perdiendo mucho dinero, la idea es no perder dinero, la idea es ser constante y así aunque la cuenta sea pequeña y el capital sea pequeño, estamos aprendiendo poco a poco, la cuenta va creciendo, teniendo un rendimiento de un 5, 6, 7% por semana es al final de cuentas un 20% por mes, lo cual es bueno, conforme más grande sea la cuenta, ese 20% equivale a más dinero, entonces especialmente en scalping, en day trading es importante no tomar excesiva cantidad de trades porque aunque ya llevamos 7% de la semana, si seguimos tomando trades y haciendo over trading vamos a conseguir malos resultados porque hay más posibilidades de cometer errores, psicología es muy importante, se llama psychotrading porque es parte enfocada a lo que son los errores que se comenten durante los trades, antes y después a veces como querer entrar a un trade cuando no había una opción solo porque queremos seguir en el mercado, saber que eso es psicología, ahora la estrategia, la estrategia básicamente no se trata de ir a foros a buscar estrategias, no se trata de comprar una en una academia, no se trata de simplemente buscar una y seguir las ciegas, es poner la prueba, pero una estrategia por sí sola si no entendemos todos los puntos anteriores no va a funcionar, tenemos que saber de análisis, análisis hecho por nosotros mismos, tenemos que entender de acción del precio y ninguna estrategia enseña eso, la estrategia tal vez les va a decir como cuando el MACD esté por acá, cuando el RSI esté por acá, cuando hay un pico volumen a hacer esto, cuando las líneas promedio se cruzan y todo eso que normalmente son estrategias que tratan de hacer ver a las personas que esto es muy simple, se dan cuenta que no lo es porque una estrategia por sí sola no trae resultados, es cómo se maneja la estrategia y cómo podemos aumentar las probabilidades de una estrategia aplicándola bien, ejecutándola bien, aumentando probabilidades con nuestro análisis, con lectura de acción del precio, entonces no se preocupen tanto por la estrategia porque una vez que entienden todos los pasos anteriores pueden hacer rentable la mayoría de las estrategias, al menos de que sea una estrategia que realmente no funcione del todo, que solo se está basando en algo arbitrario solo porque sí, que a veces suele pasar, hay personas que su negocio es vender un indicador solo porque quieren decir que este es el indicador mágico y eso no existe, no existe ningún indicador mágico, la idea es saber aplicar todo lo anterior, ya solo con eso se puede ser rentable, si se quiere utilizar un indicador está bien, ya sea un indicador rezagado o un indicador líder, o sea, de los que muestran información actual en el mercado como el volumen, eso está bien, pero la idea es saber utilizarlo y por gustos también porque hay personas que les gusta tener indicadores que les va a ayudar a ver algo que ya deberían también ver en el precio por sí solo, pero el indicador también les va a dar como una señal verde extra, pero no funciona por sí solo, ningún indicador por sí solo funciona y tampoco mezclando 3, 4, 5 indicadores va a aumentar las probabilidades, probablemente lo que va a hacer es complicar el trading, entonces hay que tener cuidado con eso, un balance entre todas estas cosas, otra cosa son los horarios, dependiendo del país donde ustedes estén, también es importante saber a qué horas quieren hacer ustedes trading, si se encuentran en Latinoamérica es bueno trabajar con horarios de los mercados de Estados Unidos, hay diferencias de unas 2, 3, 4 horas dependiendo del país de América, entonces es bueno trabajar con índices de Estados Unidos, con acciones de Estados Unidos, porque calza muy bien con el horario de la mayoría de personas en América, entonces esa es una muy buena opción si se encuentra en América, si se encuentra en Europa probablemente van a querer usar horarios similares como por ejemplo el índice del DAX, porque entonces tienen un horario que se acomoda a su estilo de vida, al menos de que sean personas que les gusta hacer trading durante la medianoche o algo así, que en ese caso Forex es una buena opción porque da horarios diferentes, diferentes sesiones, la sesión americana, la sesión europea, la sesión de Japón, la sesión de Australia, entonces se puede analizar en ese caso los horarios para que calcen con su estilo de vida, saber que trading no se puede hacer a cualquier hora, sino a una hora que nos guste, que eso nos acomode, porque si no también hay problemas psicológicos cuando estamos forzándolo a horas que ni siquiera estamos despiertos, bien conscientes, disponibles a hacer trading, especialmente en day trading, porque si se va a hacer trading todos los días, hay que tener una rutina que se acumule a nuestro estilo de vida, en swing trading, ya es diferente, se pueden utilizar mercados que sabemos que están siempre abiertos como criptomonedas, tal vez metales, CDFs, inclusive forex, en ese caso, es una buena opción hacerlo sabiendo que vamos a estar revisando los trades cada cierto tiempo, cada día, cada dos días, cada tres días, cada semana, dependiendo del caso, entender los diferentes estilos de trading, eso es otro punto, saber que es scalping, saber que es day trading, saber que es swing trading, inversiones también, que son muy a largo plazo, saber la diferencia de cada uno, tengo un video sobre day trading versus swing trading, para que vean las diferencias, creo que esos son todos los más importantes, antes de empezar a hacer trading, antes de buscar una estrategia, a seguirla a ciegas, por favor, apliquen todo esto que les mencioné en este video, y estudienlo, sigan los videos que les dije, se los dejo abajo, también únase a mi lista de contactos, porque ahí les tengo muy bien compilado la información que considero que es necesaria para empezar en trading, independientemente del estilo, les dejo el link abajo en los comentarios y también en la descripción, para que se unan y reciban toda esa serie de videos muy importantes, déjenme sus dudas abajo, tal vez haya alguna otra que se me fue y si la dejan abajo puedo responderla en las siguientes 24 horas, apenita sube el video, entonces espero que les haya gustado, recuerden suscribirse al canal, le dan a la campana para que les lleguen los videos, si no, no les llegan, si no YouTube no les avisa del todo, es como no estar suscrito al canal, entonces denle a la campana, déjenme un like y comentarios y dudas, todo eso abajo y nos vemos en otro video, chao amigos.